El Área Municipal de Empleo ha abierto una nueva convocatoria extraordinaria para iniciar el proceso de selección de un redactor o redactora para la Televisión Municipal. La contratación será de un mes y medio y los aspirantes deberán tener titulación o experiencia sobre el puesto a cubrir. En principio es una incorporación inmediata, en el momento que termine la convocatoria será la fase de publicación y de entrevista y esta duración de contrato es hasta el próximo día 15 de agosto. Como siempre queremos darle cabida a todo el mundo a través de nuestras cámaras y así nos lo demandan los vecinos, hemos visto interesante que hacía falta de incluir a una persona para este tiempo, lo cual no quiere decir que el contrato sea solamente ese tiempo, sino como todo el mundo sabe, cuando se entra a través de la bolsa de empleo, la duración del contrato es hasta completar después seis meses. Cualquier necesidad que salga adelante sería para esa persona, tocaría a esa persona hasta cubrir los seis meses de contrato. Los interesados e interesadas en esta convocatoria de empleo público pueden presentar su documentación hasta el día 19 en el Ayuntamiento de Coín. Pueden obtener más información en el tablón de anuncios del consistorio o en la web municipal. Desde hoy día 13 hasta el próximo día 19 inclusive, pueden presentar su solicitud a través del Ayuntamiento de Coín, en el área de empleo. Para todas aquellas personas que quieran ver los requisitos de la convocatoria, se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento o bien aquí en el Ayuntamiento. Estamos encantados de atenderles la segunda planta a través de empleo y también para llegar al mayor número de personas posible. Hemos querido dar publicidad, como siempre hacemos, por Canal Coín Televisión y también lo haremos por las redes sociales. Incluso dicho en la tele, esta convocatoria tiene como cláusula especial.